Por último, Jaime David está dando pena y vergüenza en los programas de televisión. Jaime David está haciendo el loco para que no le encalten también. Bueno, mira, Jaime David, tú sabes que él es psiquiatra. Una gran cantidad de psiquiatras terminan locos y terminan o terminan suicidándose. Yo creo que Jaime David está entrando en una etapa de su vida en la que no le importa nada. Él parece que tiene sus preferencias sexuales ya siempre las ha tenido desviadas según todo aquel que le rodea. Y parece que ya las está dejando entrever a vivir sus últimos años como él se le pegue la gana. Yo no encuentro otra explicación. Oye, Jaime David incluso dice que hay un plan para desacreditar partidos políticos y hacer daño al partido de la liberación dominicana. Jaime David, yo no sé realmente qué tú estarás pensando, pero es que acaso hay que desacreditar al PLD. ¿Acaso no se ha desacreditado por sí mismo el partido de la liberación dominicana desde el año 1996 en que llega Leonel Fernández al poder de la mano? Puesto en bandeja de plata el poder por Joaquín Balaguer, instauran una verdadera mafia en la República Dominicana como jamás antes se había visto. Y llega Danilo Medina y muda justamente al Palacio Nacional la mafia de Odebrecht. ¿Cómo tú puedes pensar que se va a desacreditar un partido político que está desacreditado por sí mismo? Ok, me acaba de perder la llamada. Wilmer, ¿me puedes llamar todas las veces que necesite? Este programa es del pueblo. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, Canal 53. Muy bien, ¿con quién hablo yo? Carlos, desde Santo Domingo. Mito Cayo, desde Santo Domingo. ¿Cómo está el ambiente allá en la capital dominicana? Cuéntenos. Bueno, mucha lluvia por aquí, pero nada, es por parte de la naturaleza. No, y nos quejamos cuando hace demasiado calor, entonces venga la lluvia. Dígame usted. Dígame usted que nosotros los psiquiatras y los psicólogos somos fuera de contexto. Yo creo que usted está errado y debe corregir eso. Ajá. Que Jaime David pues emita un juicio, él como ciudadano y como político de su pelea tiene su derecho. Un derecho que le asiste. Ahora, usted decir que nosotros los psicólogos y los psiquiatras terminamos, no. Si no, él es un derecho social y político que a él le asiste. Y él tiene, pues el derecho de decir que lo contrario están haciendo esto y como lo otro. Como los que están gobernando podrían decir, o nosotros los que gobernamos podríamos decir que lo que hacen los pelea está mal. Sí, mire, qué bueno, qué bueno. Crecer como ciudadano y como país y enfocar las cosas tal como son, porque el derecho del ciudadano pues no se le puede cortar, entiendo yo, hermano mío. Sí, mire, qué bueno que usted me ha llamado. Yo soy una persona que trato de ser tan caballeroso como la educación que ha recibido me permite. Y qué bueno que usted me llame. Aquí no cortamos llamadas porque tengan una forma de pensar distinta a la nuestra y su llamada sirve para yo rectificar, pero usted me ha entendido mal. Yo lo dije que los psiquiatras, dije que una buena cantidad, y usted lo sabe, terminan con problemas y terminan suicidándose porque de hecho la profesión, a nivel estadístico mundial que más suicidios tiene a nivel de clase profesional son los psiquiatras. Pero yo no he dicho los psiquiatras, dije una cantidad, pero me disculpo, presento mis disculpas porque esto puede conllevar a malos entendidos, a personas responsables y le concedo toda la razón y con la misma valentía, la misma educación y caballerosidad. Rectifico públicamente la expresión a través del mismo medio donde acabo de decir lo contrario. Por supuesto, pero esto parte de que usted realmente sabe que posiblemente por todo aquello de lo cual innecesaria, pero ineludiblemente se vinculan los psiquiatras, acaban realmente muchos con problemas de depresión. Pero esto no quiere decir que Jaime David tenga que trazar las pautas de lo que es la psiquiatría. Así que le doy toda la razón, presento y ofrezco mi disculpa porque aquellos que puedan malentender lo que acabo de decir se van a sentir mal y no es nuestra mística. Pero Jaime David, que tiene todo el derecho del mundo, amén, del mismo modo que yo tengo el mismo derecho a expresar lo que pienso de la forma tan irresponsable que él se expresa del partido más corrupto y de los gobiernos más corruptos que la República Dominicana tiene en su haber desde el año 1844. Es mi pensar, respetando todo el suyo y agradeciendo sobre todo que de una forma tan caballerosa, tan profesional, usted se haya expresado y me haya ayudado a yo rectificar aquello que puede prestarse a malos entendidos, mi querido Tocayo Carlos. Ahora le escucho de nuevo. Gracias, gracias, gracias y rectificar este valiente. Por supuesto. Sí, eso es así. Entendemos que Jaime puede hacer ese derecho como político. Bien, no entiendo yo desde esa óptica que el hombre te falta problemas emocionales. Claro, también hay que entenderlo emocionalmente desde el asistado. Porque eso, esa acción emocional, no entiendo yo que le lleva a salir de sus cabales. Sí, sí. Y entendiendo que es un derecho que él existe como político a expresarse. Por supuesto. Bien eso. Ah, una pregunta. Entiendo que usted es psiquiatra, ¿verdad? Positivo, positivo. Entonces, no quiero perder la oportunidad para preguntarle, ¿Cómo valoriza la clase profesional que usted representa, la psiquiatría, la gran problemática que en todo el planeta Tierra sigue causando el confinamiento y la realidad que representa el COVID-19? Estamos realmente como humanidad, pero sobre todo en nuestro país, estamos siendo muy, muy afectados. ¿Cómo puede afectar sobre todo a los niños y a los adolescentes desde el punto de vista de la educación esta situación que ha representado el estado de emergencia, siempre que desee expresarse a través de nuestro programa? Positivo. En términos de lo que es el aspecto emocional, no solo la República Dominicana, sino a nivel del mundo, pues estamos conmocionados. Debemos entenderlo. Ajá. El problema mayor es cuando comienza, específicamente la República Dominicana, allá en el mes de marzo del 2020, ahí comienza el problema, atacar el sistema inmunológico, cuando el organismo siente miedo, siente pánico, pues el sistema inmunológico comienza a descender. A resentirse. Y al descender, pues le deja camino abierto, no solo al COVID, sino a cualquier virus y bacteria que hable por ahí. Entonces, nosotros lo he entendido en plantear que en vez de meterle miedo al ciudadano, pues le tenemos que tratar de motivarlo a que entienda que la salida por encima de la vacuna está el organismo marca. Y tenemos un sistema inmunológico bien alimentado, porque tenemos un país que come mucho, pero muy mal alimentado. Sí, lo comprendo. Entonces, en términos emocional, pues hay un problema. El miedo es tan dañino al organismo como la comida o los productos que la gente consume por aquí, que están fuera del contexto de lo que es el órgano salud. Dicho de otro modo, bajan las defensas en un término bastante pueblerino. Positivo, positivo. Entonces, finalmente, no quiero colgar la llamada sin aprovecharlo. ¿Cómo podría ser la reinserción de los alumnos tan pronto esta situación ya nosotros logremos vencerla? ¿Se podrán readaptar de inmediato o pasarán por una etapa de adecuación absolutamente necesaria? Tan pronto podamos retornar a las aulas desde el punto de vista profesional psiquiátrico. Doctor Carlos. Necesariamente, pues hay que irlo adaptando, porque la familia dominicana, incluyendo los niños, pues van a pasar por un estado de resiliencia. Entonces, hay que irse adaptando paso a paso para que los niños, incluso las personas adultas, nosotros como catedráficos de las universidades, pues esos jóvenes también tienen que adaptar. Tenemos que hacer una reinserción, una inserción en lo que es el aspecto sociodinámico que se ha perdido, pero no se ha perdido porque la sociedad sí lo ha perdido, sino por el mismo aspecto de la infección virológica. Es lo que ha provocado ese pánico, porque ya hay un pánico social, hermano mío. No sé si usted puede entenderlo. Hay un pánico social que aunque la persona, usted lo ve, que sale a la calle con el mal llamado TTE, simplemente es una desesperación emocional que conlleva que la gente salga, pero emocionalmente la gente no anda bien. Y eso hay que entonces trabajarlo para que el pueblo pueda primero encontrarse con él, y segundo, con las demás personas que le rodean. Gracias, hermano mío. Feliz tarde.